Por su parte, el candidato presidencial por la alianza Creo-Suma, Guillermo Lazo, visitó las provincias de Sucumbíos y Pastaza. El postulante reiteró sus propuestas de campaña y se comprometió a hacer realidad la Ley de Defensa de los Derechos Amazónicos. El aspirante a Carondelet llegó junto a su esposa y su equipo de campaña hasta la provincia de Sucumbíos. Allí participó de un mitin, pero antes respondió preguntas de la prensa. Una de ellas sobre si habrá despidos masivos de llegar al gobierno. Ya que en anteriores ocasiones ha anunciado eliminación de ministerios y subsecretarías. Y en carne propia sentí cuando era pequeño la angustia en mi casa cuando había un cambio de gobierno. Mi padre se preocupaba precisamente por su pérdida de empleo. Yo le quiero decir a las familias ecuatorianas, familias de servidores públicos, que en nuestro gobierno no tenemos preparado ningún recorte masivo de personal. Esa es una campaña sucia del correísmo que está desesperado. Ustedes tranquilos que nosotros no tenemos previsto ningunos despidos masivos. Asimismo fue consultado sobre los incidentes que se registraron este fin de semana durante su visita a la provincia de Manaví. Pero nosotros con prudencia hemos evitado caer en provocaciones de actos violentos que con palos y piedras rompían para brisa. Nosotros lo hemos evitado. Finalmente se le preguntó si asistirá al diálogo presidencial de la red de maestros, a donde acudirá el candidato Lenín Moreno. Bueno, yo ya acepté la invitación al debate de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Espero que el señor Lenín Moreno acepte debatir. Informó Luxiola Salazar.